Después de un año y un mes de este plan piloto, solo existen tres electrolineras como estas, en donde estos taxis eléctricos pueden cargar. Codensa nos tiene amarrados con un contrato en el cual nosotros no podemos autoabastecernos con ninguna otra entidad por 10 años, debido al tipo de contrato que ellos gestionaron. Aquí en el Salitre está ubicada una estación de recarga de los taxis eléctricos. Hasta este punto tienen que llegar estos vehículos y ellos se quejan porque aún no hay instaladas en el norte de la capital. Además de considerarlo poco rentable, aseguran que pierden mucho tiempo haciendo esta actividad. Para no desplazarnos y perder otra hora más viniendo a recargar a estos puntos de acá. He tenido que rechazar cargas porque si estoy con el 20%, no puedo ir hasta el norte por venir a cargar porque en el norte no tenemos puntos de carga. Aseguran que también tienen problemas con el mantenimiento de los taxis eléctricos. Es una demora porque no han capacitado al personal en Praco, para que le hagan un buen mantenimiento. Nosotros a veces duramos dos días, tres días sin vehículo porque no hay avance. Por ahora estos taxistas quieren reunirse con el distrito y plantear soluciones. Tenemos que sentarnos, discutir y analizar cuáles son las prebendas y las posibilidades que nosotros podemos tratar de recuperar esas pérdidas que hemos tenido. Gracias. Gracias.